Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia del Braserillo en este martes ya, 7 de junio de 2016. Escuchaba yo, o creo que por lo menos escuché a un experto meteorólogo hace poco, que decía que este verano de 2016 no íbamos a tener precisamente olas de calor. Lo más probable es que no hubiera ninguna. Claro, no dijo que iban a ser en primavera las olas de calor, porque ojo, el calorcito que tenemos hoy, por lo menos en la capital regional y en toda Castilla-La Mancha. O sea, 35 grados ha llegado a marcar el termómetro en la hora de más calor aquí en la capital regional. Así es que, por lo visto, mañana va a ser aún más caluroso y pasado también. A partir del domingo empiezan a descender las temperaturas ligeramente. En cualquier caso, ha venido este tiempo y este tiempo nos va a aprovechar para que nuestro Braserillo, pues este, imagínense, a 100% de cara a esas previsiones también políticas, como el inicio de la campaña electoral, que va a comenzar ya dentro de muy poquito tiempo. Pero bueno, como cada primer Braserillo del mes, nosotros vamos a ser fieles, vamos a hablar del paro, vamos a hablar de los datos que tuvieron lugar en el pasado mes de mayo, vamos a hablar precisamente, y de cara a las próximas elecciones, de los últimos sondeos de intención de voto y que, bueno, pues hay algunas, tienen hasta un nombre técnico, pero de ello hablaremos, de lo que puede pasar con Izquierda Unida y Podemos, que al parecer puede superar, según algunos sondeos, como digo, no solo en intención de voto, sino también en número de escaños al Partido Socialista y se podían situar como segunda fuerza política. El incendio de Seseña, el de las ruedas, como ya lo llama todo el mundo, pues ya saben ustedes que ha sido ya por fin extinguido, que quedaba solo la Comunidad de Madrid por su trocito de declararlo como tal, la alarma ha desaparecido ya completamente, y bueno, pues ahora lo que queda es retirar lo que vale y lo que no vale, que no es poco. La Junta de Comunidades ha comprometido a retirar 80 toneladas lo antes posible, de eso vamos a hablar. Hablando de Junta de Comunidades, el presidente Emiliano García Paje ha realizado un viaje a Lisboa precisamente para hablar de nuestra comunidad autónoma y concretamente de una de las zonas que más está siendo castigada por el desempleo, como es Talavera de la Reina y su comarca, una zona estratégicamente situada en toda España y por supuesto también en Castilla-La Mancha, entre Madrid capital y la capital portuguesa, entre Lisboa. El motivo de ese viaje, pues conseguir afianzar de alguna manera proyectos que hagan que el transporte y que Talavera pueda ser en definitiva un puerto logístico que vendría muy bien, no solo para esa zona sino también para el resto de la región, de ello hablaremos. Y un poquito más arriba de Castilla-La Mancha tenemos a Cataluña, donde bueno, si nos da tiempo al final comentaremos lo que ha sucedido. Dos mujeres que defendían y que querían y que estaban más que defendiendo y queriendo, simplemente promoviendo lo que van a ser las pantallas que van a ofrecer al aire libre los partidos de la Selección Española fueron agredidas por extremistas y aficionados de otros clubes, ultras, entre otros, de los que por lo menos se ha podido identificar. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no ha habido detenciones hasta el momento, ni siquiera pronunciamiento por parte del Ayuntamiento de Cataluña o de algunas autoridades que deberían de haber condenado ese hecho en sí, al margen de que fueran defensoras de lo español o fueran atacadas por independentistas? En cualquier caso, hablaremos de ello, al igual que ya dicho se ha pasado y se ha sabido, que van a abrir los catalanes 17 nuevas embajadas, como les va tan bien económicamente y tienen que estar continuamente solicitando la ayuda del Gobierno Central para poder pagar, pues vamos a abrir 17 embajadas más. Está bien. Bueno, para hablar de todo esto, contamos esta noche con Antonio González Jerez, periodista de ABC Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tenemos con nosotros también a Julio López Espeso de Ganemos. Buenas noches. Muy buenas noches. José Miguel Camacho, del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Carmen Río Lobos, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y también Pilar Barroso, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, muchas noches. Antonio, paro. Dígame usted. Le digo. Ya casi no me acuerdo. Dígame el paro. Nunca habíamos hablado del paro aquí en este programa, ¿no? Bueno, no me acuerdo de datos exactos porque ya han pasado unos días, pero todos recordamos que fueron positivos, un mes más, afortunadamente. Pero además se produjo un hecho que yo creo que es muy significativo, que hay a veces como barreras psicológicas importantes de vencer, ¿no? Y se bajó de los cuatro millones de parados en este país, lo cual sin duda es una buena noticia. Indudablemente también tenemos que seguir hablando de qué tipo de empleos son los que se han creado, que lógicamente hay que mejorar. Y también en esta vez que se han aportado los datos, también se ha aportado muy positivo, que es el de cara al futuro en la temporada de verano, sobre todo en el sector servicios. Los datos no recuerdo ahora mismo exactamente las cifras, pero las previsiones de contratación son muy importantes en este país. Se critica, sobre todo por parte de sindicatos, que si, bueno, el sector servicio, que yo no sé si hay algo en contra del sector servicio, el sector servicio es igual que cualquier otro. Se alude siempre al tema de la industria, pero la industria sabemos muchas veces también que precisamente las nuevas tecnologías donde más paro a veces ocasionan es en la industria, porque sustituyen a trabajadores por máquinas. Bueno, el sector servicio me parece que es un sector muy importante de este país y que no hay que desdeñarlo, ni mucho menos. Por eso creo que por lo menos se espera un verano en ese sentido positivo, en todas las partes, ya no solamente en las zonas de costa, que es lo tradicional, sino también estos servicios en el interior crecen afortunadamente en el verano, y debemos aprovechar esta coyuntura. Y como siempre digo, pues poco a poco ir mejorando, porque esto no es arreglarlo una vez, sino una carrera de fondo. Hemos hablado de las máquinas y eso me da lugar a también mencionar, por si luego queréis hablar de ello, lo que ha pasado en Suiza, que han rechazado por referéndum un salario uniforme. Ojo, 2.500 euros. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho esto aquí en España? Gente ambiciosa, ¿eh? Todos, pero el 100%. Bueno, el paro, datos del paro. Bueno, los datos del paro indudablemente son positivos, yo estoy con Antonio en que las barreras psicológicas hay que traspasarlas, pero también hay que estar en la realidad social, ¿no? La realidad social en este momento nos indica que, bueno, estos puestos de trabajo que se están dando, pues no son los mejores, indudablemente, hay mucho contrato por horas, por días, eso hay que cambiarlo, hay que dar una estructura más uniforme a la creación de empleo y de empleo que sea suficiente para las personas a las que va destinada, es decir, para que nuestros jóvenes y la gente que está en edad de trabajar pueda tener una vida más o menos estable, que necesita España, por otro lado, necesitamos puestos de trabajo estables. No es una cuestión de desdeñar el sector servicios, Antonio, yo creo, el sector servicios en España yo creo que es un potencial importantísimo y que hay que potenciarlo y yo creo que de hecho se potencia y cada año España va aprendiendo más sobre este sector y va dando cada vez más calidad en el servicio. Pero no debemos olvidar una cuestión, España es uno de los países de la Unión Europea con un mayor número de universidades en las que se están formando ingenieros, abogados, médicos, es decir, el aporte económico que el Estado español ofrece a las universidades y a la formación de los jóvenes, lo que no podemos es luego perder esa materia prima, esos activos tan importantes para un país. Y yo creo que España eso tiene que revisarlo, ¿no?, y potenciar otros sistemas económicos que permitan que nuestros jóvenes no salgan del país. Por lo demás, todos los datos que sean positivos, desde luego, bueno, pues hay que apuntarlos como tal y que valgan para continuar en esa senda. Julio, Anemus. Hombre, yo creo que cualquier descenso en las cifras de desempleo hay que recibirlas de forma positiva, pero cuando nos ponemos a analizar los datos y sobre todo si tenemos en cuenta el tipo de empleo que se está creando, pues nos quedamos con un sabor muy agridulce. Desgraciadamente el empleo está siendo tremendamente precario. En nuestra comunidad autónoma, además, yo creo que sí que estamos viendo el efecto positivo de los planes sociales de empleo que ha puesto en marcha la Junta y que eliminó el Partido Popular y eso está teniendo una traslación a las cifras de desempleo. Pero, ciertamente, esa es una situación coyuntural, imprescindible, porque la gente tiene que comer todos los días y cumplen una función fundamental, esos planes de empleo. A partir de ahí hay que generar empleo de calidad, empleo estable. Y no se está generando empleo estable. Tenemos un serio problema en nuestro mercado laboral de estabilidad, de calidad del empleo. Solo el 48,5% de las personas asalariadas en nuestro país en estos momentos tienen un contrato indefinido a tiempo completo. Es decir, eso es un dato muy preocupante. Solo el 48%, por tanto, el 51% está en una situación de precariedad en diferentes modalidades, o porque tiene un contrato a tiempo parcial, o porque tiene un contrato temporal. Por tanto, tenemos una dualidad en un sistema laboral que no es capaz de generar empleo de calidad. Y ahí es donde tendríamos que esforzarnos. Tiene que ver con el tejido productivo, el modelo de tejido productivo muy basado en servicios. Esto no es una cosa nueva, esto es una cosa que se ha sostenido siempre. No hay una industria que sea capaz de generar empleo de calidad. Y ahí tenemos una laguna que no somos capaces de solucionar. Además, el mercado laboral no solo no está generando empleo, sino que está dejando a la gente sin protección. Es decir, no es capaz de generar empleo y tampoco está dando protección. Estamos en tasas de protección al desempleo mínimas. Históricamente, las más bajas de la historia de nuestro país. Por tanto, hay una doble gravedad en la situación. No hay empleo y tampoco hay protección social por los recortes que también las políticas neoliberales puestas en marcha por el Partido Popular, impulsadas a petición de la troika, han significado. Carmen. Bueno, pues yo creo que los datos de empleo del mes de mayo han sido espectaculares. Tenemos 120.000 personas más trabajando en nuestro país. Se ha incrementado un 17% las contrataciones indefinidas. Hay un dato espectacular en la contratación de menores de 25 años. Y en Castilla-La Mancha hay 11.000 personas más trabajando. Y en la provincia de Toledo, 3.500 más. Yo creo que los datos de paro han sido, francamente, buenos. Es verdad que en Castilla-La Mancha podían haber sido mejores. Porque a pesar de lo que dice Julio, de que se ha puesto en marcha el plan de empleo de la Junta, en realidad es el plan de empleo de los ayuntamientos. Porque los que están financiando casi más del 50% de los planes de empleo son los ayuntamientos. Un poquito ponen la Junta y otro poquito ponen las diputaciones. Luego son planes de empleo del ayuntamiento donde la Junta colabora. No se ha terminado de contratar a todo el mundo en el mes de mayo, ni muchísimo menos. Se está contratando gente ahora también en el mes de junio. Pero, fíjate, en el año, si miramos el dato de empleo del mes de mayo de forma interanual, gobernando la presidenta Cospedal, en Castilla-La Mancha, el año pasado, por estas fechas, se habían generado 24.000 puestos de trabajo. 24.309. Y con el señor García Page solo se han generado 20.518. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las políticas que ha puesto en marcha Podemos con el Partido Socialista en Castilla-La Mancha están haciendo que haya personas que o bien se estén deslocalizando las empresas por la brutal subida de impuestos, o bien haya autónomos que no se quieran poner en marcha o no contraten gente porque tienen miedo por esa subida de impuestos, o bien que realmente la subida de impuestos está afectando a la generación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Es decir, que si el comportamiento hubiera sido similar al que hubo cuando gobernaba la presidenta Cospedal, se hubieran tenido que tener en este momento alrededor de 25.000 personas más trabajando en un año, en el dato interanual, y no 20.000 como se tienen en este momento. Por lo tanto, el dato de empleo ha sido bueno, pero en cualquier caso, nosotros creemos que las políticas puestas en marcha por el Partido Popular, la reforma laboral ha dado sus frutos, se está copiando por gobiernos socialistas, como por ejemplo el francés por el éxito que han tenido, y desde luego nuestro objetivo es que si seguimos gobernando, iremos a crear o a tener 20 millones de personas trabajando en el 2020, que es el objetivo que tiene el Partido Popular. Y haber superado esa barrera de los 4 millones de pagados es muy importante, pero lo que queremos es tener 20 millones, no 17 millones y pico que tenemos en este momento, sino 20 millones de personas trabajando para que coticen a la seguridad social, y con ese dinero podamos obtener mejores prestaciones sociales, mejor sanidad, mejor educación y mejores pensiones. Para terminar, en esta primera ronda de exposición de temas, José Miguel Camacho, del Partido Socialista. Cuando una persona consigue un puesto de trabajo, yo creo que es motivo de que todos nos alegremos. Ahora bien, hay que ver qué tipo de contrato de trabajo es el que consigue. Ahora cuando venía hacia esta tertulia, venía oyendo la radio, y había una señora que ha llamado por teléfono a la emisora de radio, porque estaban hablando también de este tema, para comentar que a ella tenía un contrato de trabajo de 8 minutos. 8 minutos. Claro, no sé qué cotizaciones sociales lleva un contrato de trabajo de 8 minutos, y cuáles son las prestaciones sociales que le quedan a esta persona cuando deje de trabajar para la empresa que esté. Evidentemente ninguna. Vuelvo a repetir. Cualquier contrato de trabajo nos debe alegrar. Ahora bien, hay que ver qué tipo de contratos de trabajo son los que se realizan. Manifestaciones como que la reforma laboral ha dado sus frutos, me imagino que será para lo que el Partido Popular quiere, pero no para los ciudadanos ni para los trabajadores de este país. Es evidente que la reforma laboral ha llevado a unas condiciones de trabajo a la gente que estaba en situación de desempleo a tener que admitir y tragar con cualquier tipo de contrato. Y hay contratos como este de 8 minutos, pero no de 8 minutos que puede ser quizás, entre comillas, y para esta persona seguro que no es una anécdota, pero un contrato de trabajo de un día, de que te llaman hoy para trabajar mañana, pero pasado ya no trabajas, eso está ocurriendo en este país. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque el gobierno, en una situación económica complicada, y eso hay que reconocerlo y no hay por qué obviarlo, al no poder hacer una devaluación de la moneda en nuestro país, ¿qué hizo? Pues devaluar el trabajo. Y eso lo ha hecho. Y eso ha necesitado un instrumento como la reforma laboral, que la reforma laboral en este país no es para crear puestos de trabajo. La reforma laboral es para que los contratos de trabajo que se realicen sean de este tipo. Y esa es la realidad de lo que está ocurriendo con el mercado laboral en nuestro país. Una aclaración también con respecto a lo que decía la señora Elglobos, la diferencia entre este mes de mayo con el gobierno de Emiliano García Page y el mes de mayo del año pasado con el gobierno de la señora Cospedal es que este año se ha reducido con respecto a ese mes de mayo un 9,24% el desempleo en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que le pido es que revise los datos que maneja y que tiene. Y efectivamente, una parte muy importante de esos 21.000 contratos de trabajo que se han realizado son con el plan de empleo que ha llevado adelante la comunidad autónoma en colaboración con los ayuntamientos, aunque algunos mediante alguna determinada estrategia querían negarse a llevarlo hacia adelante, pero se han dado cuenta la inmensa mayoría de que es bueno para sus vecinos el que ese plan vaya hacia adelante, cosa que no ocurría con el gobierno anterior. Y por lo tanto, yo creo que eso es positivo y que es lo que debemos de apoyar. Bien, sí, Antonio. Bueno, se ha hablado en varias ocasiones de lo que aportan los planes que las administraciones ponen en marcha, ¿no? Están bien, pero ese no es el camino. Creo que con eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Y yo creo que ha influido también. Si han sido buenos estos datos, imaginaros cómo podrían haber sido con una estabilidad política en condiciones, ¿no? Yo creo que eso también influye porque, en definitiva, es el empresario el que se tiene que decidir a dar ese paso de contratar a cualquier trabajador. Pero, claro, cuando ve que han pasado meses en los que no existe un gobierno que defina de manera clara y concreta cuáles pueden ser esas medidas que puedan modificar para mejorar, si es posible, como es lógico, pues la reforma, o sea, las relaciones laborales y demás, pues eso también yo creo que pesa. Pesa en el ánimo de muchos empresarios que a lo mejor dicen, bueno, me espero a otro momento. En fin, y ese momento todavía está por llegar. Yo lo comparto lo que ha dicho. Yo vine veniendo de Ciudad Real en un ventorrillo, me paré a comer y le pregunté al dueño del establecimiento, ¿cómo le va? Y tal. Me dijo, pues mira, le va bien, pero tengo todas las contrataciones paradas. Dice, porque yo en el 2008, dice, los fines de semana servía 24 comidas. Dice, ya estoy sirviendo 150. Dice, tengo posibilidades y quiero contratar a más gente, pero hasta que no se aclare, hasta que no haya un gobierno estable en este país, yo no contrato a nadie más. Dice, y dependiendo de quién gane, veré si continúo con los trabajadores que tengo o no puedo continuar porque no puedo arruinarme. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante, es muy importante que en estas próximas elecciones del 26 de junio se haga todo lo posible, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, para que salga un gobierno estable, que sea lógicamente el que gane las elecciones, que parece que es lo más razonable. No, eso es el Partido Popular. Bueno, hombre, es que según las encuestas parece ser que es el Partido Popular el que va a ganar, pero un gobierno estable que dé la estabilidad y la confianza suficiente con más que los empresarios creen empleo, porque al final, José Miguel, los que tienen que crear empleo son los empresarios. Las administraciones podemos contribuir, debemos a llenar el camino, pero como sean las administraciones las que tengan que crear empleo, es que en el país las cosas van mal. Y vosotros creasteis 3 millones de parados y nosotros 1 millón de empleos en dos años. No se nos puede olvidar, de todas formas, en el punto en el que estamos. Claro, se está creando empleo, pero es que el suelo al que habíamos llegado ya solo quedaba empezar a crear empleo. Es decir, la destrucción de empleo que hemos sufrido en los últimos años ha sido tremenda, bestial. El 21% de tasa de paro en nuestro país y el 25% en Castilla-La Mancha. Es decir, situación de desempleo absolutamente inaceptable. En esa situación, la reforma laboral no ha contribuido a generar empleo, ha contribuido a despedir más deprisa y con más facilidad. No ha generado empleo. Y ha generado un mercado de trabajo tremendamente desregularizado y precario. Eso es lo que ha creado la reforma laboral, no otra cosa. ¿Usted ha generado un millón de puestos de trabajo? No, no, no está generando empleo. Está generando precariedad, solo eso. Empleos de 8 horas, empleos sin derechos, empleos sin desempleo. Julio, ¿hay un millón de puestos de trabajo más? Eso no es una... Antonio, en datos estadísticos son menos de 4 millones, 365 mil. En un millón o dos millones habrá contrato de 8 minutos. José Miguel, pero no será... No, no se computará como... Siempre destacamos aquello que es más relevante, más llamativo. Julio, si llegas el dato estadístico, que es un dato irre... Porque yo puedo analizarlo y analizarlo mal. Pero el dato estadístico es el que es... El 4,7% solo tiene carácter indefinido, es un contrato con carácter estable. El resto son precariedades. Carmen, sí, José Miguel y después... Yo creo que en el tema del empleo, que es un tema evidentemente... Y Carmen y yo somos de una ciudad que lo está sufriendo mucho, mucho, con tasas... ¿De este toledo, por ejemplo, el noble? Carmen, déjame hablar, por lo menos si te estoy dando la razón, déjame hablar. No me contradigas cuando precisamente te estoy dando la razón. Porque venimos de una ciudad que es la cuarta ciudad de España con más desempleo. O sea, es algo gravísimo, gravísimo. Y es una ciudad de servicios. Lo digo por lo que decía antes Antonio. Yo creo que el sector servicios, evidentemente, no hay por qué ni criminalizarlo. Y evidentemente yo muchísimo menos que nadie. Pero sí que es cierto que cuando llegan estas épocas del año, en el mes de mayo, pues se hacen más contratos de trabajo. Pero se hacen contratos de trabajo muy temporales. De esa temporalidad que supone el verano. Y que es muy importante. Porque si España se ha mantenido quizás en un nivel intentando pasar la crisis de la mejor manera posible, precisamente ha sido por el sector turístico. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Pero sí me gustaría dejar una cosa que, por lo menos yo la tengo muy clara. Y es que las reformas laborales no crean empleo. No crean empleo. Las reformas laborales no se hacen para crear empleo. Y eso creo que debemos de tenerlo todos claro. Y el ejemplo lo tenemos con esta reforma laboral que no ha sido el instrumento para crear empleo. Modifica las condiciones laborales de determinada gente. Pero las reformas laborales por sí mismas no crean empleo. Quien crea empleo son los empresarios. Ese empresario que dices tú, que no es por llamarte mentirosa ni nada, porque quien estuvo en ese bar fuiste tú. Pero me extraña mucho que el dueño de un restaurante que está dando 150 comidas y antes daba 30, no contrate, aunque sea de forma temporal. Si lo sabemos perfectamente, que los contratos temporales y además en la hostelería se utilizan de una manera muy directa. Pero hombre, me extraña muy mucho que no se cree trabajo en función de que cuando lleguen las elecciones generales, ¿quién va a gobernar en este país? ¿Y contrato en función de eso? Estoy diciendo que ahora tenía un número de trabajadores... Que no iba a contratar hasta que no hubiese las elecciones en función de quién iba a gobernar. Que pensaba contratar más porque creía que se podía romper el negocio, que se había paralizado todo después de las últimas elecciones del mes de mayo y que él de momento no contrataba a nadie. Bueno, respecto a lo que estaba comentando Carmen, vamos a ver, el Partido Popular lo que tampoco puede hacer es generarse en sí misma como la panacea, porque no lo es, indudablemente no lo es. ¿Es un hecho objetivo que se han creado empleos? Sí, pero hay que reconocer la evidencia y la evidencia es que se está generando una desestabilización en todas las ayudas o todos los servicios que este Estado ha tenido durante muchos años. Es necesaria una estabilidad y la estabilidad en los trabajadores propiciará que finalmente España pueda avanzar. Sin esa estabilidad en los trabajadores será bastante difícil, pero es más, respecto a tomar la decisión para contratar a una persona, respecto a quién va a ser la persona que esté en el gobierno, también me llama muchísimo la atención. No me estoy imaginando a los belgas tomando una decisión cuando han estado sin un gobierno efectivo durante años. No pongas de ejemplo a los belgas, porque después de lo que nos han enseñado con los ataques terroristas y demás, no los pongas de ejemplo. Porque precisamente grandes de los problemas que tenemos en este momento en Europa... En la cuestión que tiene que ver puramente con la política puede estar perfectamente gobernando, si lo quisieran hacer de forma correcta y no como en este momento lo está haciendo el Partido Popular, estando en funciones y sin dar explicaciones ni al Parlamento ni a ningún ente social que se lo pida. Bien, vamos a seguir así. Julio, no nos queda tiempo prácticamente para terminar el bloque. Tenemos que ir a publicidad y empezamos el segundo bloque. Te doy la palabra en cuanto hablamos de publicidad, Julio López, de ganemos sobre el tema del paro. Y si os parece ya cambiamos de asunto, porque si no hay muchos temas de lo que hablar y ya lo del paro nos ha quedado un poco lejano, como decía Antonio. Volvemos después de la publicidad. No se vayan. Hasta ahora. ¡Gracias!